Y hoy también se decide la futura expansión de Disney en Florida. Los cinco supervisores designados por el gobernador Ron DeSantis votan sobre un nuevo acuerdo de desarrollo con la compañía que puede llevar a la inversión de 17 mil millones de dólares. Durante la próxima década se construiría un quinto parque temático en Disney World y otros dos parques más pequeños, además de parques acuáticos. También se aumentaría el número de habitaciones en sus hoteles y resorts, pasando de 40 mil a 53 mil. Gracias por ver el video.